La tibia brisa iniciada al principio por la avenida del extraño crucero. La varita mágica del mercado mundial despierta a Centroamérica. Las tierras de la franca centroamericana llegaron a la mitad del siglo pasado sin que se les hubieran infligido mayores molestias. Además de los alimentos destinados al consumo, América Central producía la grana y el anil, con pocos capitales, escasa mano de obra y preocupaciones mínimas. La grana, insecto que nacía y crecía sin problema sobre las espinosas superficies de los nopales, disfrutaba como el anil de una sostenida demanda en la industria textil europea. Ambos colorantes naturales murieron de muerte sintética cuando, hace 1850, los químicos alemanes inventaron las anilinas y otras tintas más baratas para teñir las telas. Treinta años después de esta victoria de los laboratorios sobre la naturaleza, llegó el turno del café. Centroamérica se transformó de sus plantaciones recién nacidas, provenía hacia 1880, poco menos de la sexta parte de la producción mundial de café. Fue a través de este producto como la región quedó definitivamente incorporada al mercado internacional. A los compradores ingleses sucedieron los alemanes y los norteamericanos. Los consumidores extranjeros dieron vida a una burguesía nativa del café, que rompió en el poder político a través de la revolución liberal de Justo Rufino Barrios a principios de la década de 1870. La especialización agrícola dictada desde fuera despertó el furor de la propensión de tierras y de hombres. El latifundio actual nació en Centroamérica, bajo las banderas de la libertad de trabajo. Así pasaron a manos privadas grandes extensiones baldías que pertenecían a nadie o a la iglesia o al Estado y tuvo lugar el frenético despojo de las comunidades indígenas. A los campesinos que se negaban a vender sus tierras se los enganchaba por la fuerza en el ejército. Las plantaciones se convirtieron en pudrideros de indios. Resucitaron los mandamientos coloniales, el reclutamiento forzoso de mano de obra y las leyes contra la vagancia. Los trabajadores fugitivos eran perseguidos a tiros. Los gobiernos liberales modernizaban las relaciones de trabajo instituyendo el salario, pero los asalariados se convirtían en propiedad de los flamantes empresarios del café. En ningún momento, todo a lo largo del siglo transcurrido desde entonces, los periodos de altos precios se hicieron optar sobre el nivel de los salarios, que continuaron siendo retribuciones de hambre, sin que las mejoras cotizaciones del café se tradujeran nunca en aumentos. Este fue uno de los factores que impidieron el desarrollo de un mercado interno de consumo en los países centroamericanos. Como en todas partes, el cultivo del café desalentó, en su expansión sin frenos, la agricultura de alimentos destinados al mercado interno. También estos países fueron condenados a padecer una crónica escasez de arroz, frijoles, maíz, trigo y carne. Apenas sobrevivió una miserable agricultura de subsistencia en las tierras altas y quebradas donde el latifundio acorraló a los indígenas al apropiarse de las tierras bajas de mayor fertilidad. En las montañas, cultivando en minúsculas parcelas el maíz y los frijoles imprescindibles para no caerse muertos, viven durante una parte del año los indígenas que brindan sus brazos durante las cosechas a las plantaciones. Estas son las reservas de mano de obra del mercado mundial. La situación no ha cambiado. El latifundio y el minifundio constituyen juntos la unidad de un sistema que se apoya sobre la despiadada explotación de la mano de obra nativa. En general, y muy especialmente en Guatemala, esta estructura de apropiación de la fuerza de trabajo aparece identificada con todo un sistema de desprecio racial. Los indios padecen el colonialismo interno de los blancos y los mestizos, ideológicamente bendito por la cultura dominante, del mismo modo que los países centroamericanos sufren el colonialismo extranjero. Desde principios del siglo aparecieron también en Honduras, Guatemala y Costa Rica los enclaves bananeros para trasladar el café a los puertos. Habían nacido ya algunas líneas de ferrocarril financiadas por el capital nacional. Las empresas norteamericanas se apoderaron de esos ferrocarriles y crearon otros, exclusivamente para el transporte del banano desde sus plantaciones. Al tiempo que implantaban el monopolio de los servicios de la luz eléctrica, correos, telégrafos, teléfonos y servicio público no menos importante, también el monopolio de la política. En Honduras, una mula cuesta más que un diputado. Y en todo Centroamérica, los embajadores de Estados Unidos presiden más que los presidentes. La United Fruit Co. deglutió a sus competidores en la producción y venta de bananas. Se transformó en la principal tifundista de Centroamérica. Y sus filiales acapararon el transporte ferroviario y marítimo. Se hizo dueña de los puertos y dispuso de aduana y policía propia. El dólar se convirtió de hecho en la moneda nacional centroamericana.